¡Ups! ¿Cómo están? Les mando un saludo muy grande a todos los seguidores de Corazón Valiente, que están súper. ¡Tan, tan, tan! Aquí vas a dormir. Hola, me llamo Genesis. Sigan viendo la novela, no se la pierdan, está muy buena. Bueno, lo que más me gusta de mi personaje es que es muy divertida. Y lo que más me gusta es trabajar con mi mejor amiga, Violeta. Hola chicos, me llamo Violeta. Y pues, les voy a mostrar cuál es mi estilo. Con muchos colores, es muy fácil. No me voy a enojar si me roban mi estilo. Oye, déjame un rato solita. ¡Adiós! ¡Los quiero muchísimo! Este momento es presentado por Dish Latino.